¡Suscríbete al canal! Está sindicado de participar en el secuestro de un militar en las protestas del norte del Cauca. En el Mío Cable. Primicia, un equipo periodístico de 90 minutos se subió al nuevo sistema de transporte. Y en deportes, mea culpa. Jugadores, cuerpo técnico y directivos azucareros se reunieron para ponerle fin a la mala racha que los tiene por fuera de los ocho. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Suscríbete al canal!